Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a Dasheneco Show. En esta ocasión voy a hacer una video reacción de Nicky Jan y Romeo Santo, mi gente. Esto es una combinación explosiva. ¡Bum! Esta combinación está durísima, mi gente. Vamos a ver qué es lo que es con Romeo Santo, Nicky Jan. Para los que no saben, Romeo Santos es un artista de República Dominicana y Nicky Jan es un artista puertorriqueño mitad dominicano. De madre dominicana, padre boricua. Así que vamos allá, mi gente. Ya tú chas, ve qué es lo que... ¡Duro! Ok, de una vez empezamos con Nicky Jan y me encantó de una vez la melodía. Mi gente, de una vez les voy a decir que recuerden que voy a estar haciendo cortes. Voy a estar parando mucho para que no me metan copyright. Hay mucha gente que uno le dice eso y no lo entiende, pero tiene que ser así para uno poder subir los videos a YouTube. Wow, pero una canción como bien estilo Romeo Santos, estilo Nicky Jan. Ahí hay una combinación en el instrumental. Me refiero al instrumental. Hay como ese toque de Romeo y ese toque de Nicky. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Vení, dame un poco, un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco. Duro, mi gente. Vemos a Nicky Jan ya con pelito ya. Ya se parece que se hizo un... ¡Funciona el implante! Un implante de pelo porque ahora andas en los videos, ya no se pone gorra. De hecho, ha bajado de peso porque estaba gordísimo y ahora está súper bien Nicky Jan rompiendo, mi gente. Ahí vemos también, hace un ratito más atrás, que Romeo Santos es una bestia de alto. Se ve ultra mega alto al lado de Nicky Jan. Bien loco, imaginándome que te tome y dame un poco, un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. ¿Saben a qué me recuerda este beat? Me acuerda a la canción de Nicky, la primera que él pegó, que era Travesura. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Ese beat se parece. Ah, ok, también me dice la Ui que se parece a la de... Hoy voy a beber. Que es de Nicky también. Bueno, mi gente, yo sé que van a haber mucha gente que me van a criticar. Pero, Dios mío, Romeo, un tipo millonario, un tipo que tiene miles de gente atrás. De verdad, y no es por ser hate, mi gente, pero... ¿Y esa pinta de Romeo Santos? Una pinta de bachatero, bachatero. Cuando yo me refiero a una pinta de bachatero, lo que pasa es que en República Dominicana, de ahí es que viene la bachata de mi país. Entonces, la primera generación de la bachata se vestían a sí mismo como tal Romeo Santos. Contra, alemano, vístete moderno por un video, dile a la gente que te diga, mira, él parece un bachatero clásico de hace 20 años atrás con esa pinta. O sea, discúlpenme, no estoy hablando de cómo canta Romeo, de que si se ve bien o no. Estoy hablando de Laufey. A mí no me gusta, parece un bachatero antiguísimo. Ahora, el flow que le está metiendo a la canción está durísimo. Siento que esta canción es una canción más como de colección para la gente que son amantes de Nicky Young y de Romeo Santos. Porque no siento que sea una canción ultra mega comercial. Si tú estás de acuerdo conmigo, escríbemelo ahí abajo. Ahora, si tú no estás de acuerdo, yo respeto tu opinión, al igual que me gustaría que tú respetes la opinión que yo estoy dando. Porque no siento que sea una canción ultra mega comercial, ¿saben? Ok, ok, ahí vemos el Nicky Young de coqueto con la chica. Esa chica definitivamente tiene que ser, esa chica definitivamente tiene que ser colombiana. Porque tiene como el güey a las colombianas. Ay, 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 la modelo ahí lo ignoró. Como quien dice, y este mirándome. Duro como le está metiendo Nicky Young. Duro. Nicky Young en esta canción le está metiendo durísimo. Si Nicky Young tiene tanta gente que escribe muchas canciones duras. Y Romeo Santos es uno de los mejores escritores. ¿Por qué no sacan una canción ultra mega comercial que tú digas, wow, qué canción ni madura? Esta canción se oye bien. Habrá gente que le encante la canción. Porque hay mucha gente que son tan fanáticos de, por ejemplo, de Nicky y de Romeo. Que aunque la canción se escuche mal, van a decir que está bien. Ahora, yo no digo que la canción está mal. Pero yo creo que yo con ese junte debió serme explosivo en lo que tiene que ver con la canción. Señor, ¿y qué dirá la novia de Nicky Young en esta escena que estaba Nicky, eh? Pero de todas maneras, el video está muy chulo. A mí me encantó como le está metiendo Nicky Young. Vuelvo y reitero. Romeo Santos tiene la vocecita ahí como él siempre canta, ¿saben? Como medio sexy, así. Pero en esta vuelta me voy más como le está metiendo Nicky Young. Ahí le metió duro Romeo a esa parte. Muy bonita le quedó. Ok, el video es una mierda. Bueno, mi gente, y este fue mi video reacción. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Si hay cosas que no te gustaron de lo que yo dije, pero uno en una video reacción tiene que ser honesto y decir si te gustó esta parte, si no te gustó esto. Si te gustó la video reacción, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones. Por ahí en el canal tengo muchas más video reacciones de diferentes artistas, pero estaré haciendo muchas video reacciones de la música urbana. Así que ya tú, Chávez, Dash & Echo Show. Chávez, Dash & Echo Show.